En todo este mundo, si le conforma a uno, entonces uno lo encuentra expresado en estas obras. Lo encuentra expresado en ciertos grandes momentos de la historia de la expresión universal. Y alguien lo encuentra correspondiendo a esta época, encuentra una expresión genuina y cabal y profunda en las obras de la Viscana. Además, en medio de ese conjunto de formas y de colores se siente una idea fortísima y además una gran cohesión, una gran unidad, una unidad informal, temática, expresiva en estas obras. Pero el poder de fascinación de estas obras, las claves de su comprensión, no habría que buscarla como uno suele hacerlo siempre, en sus principios organizativos, en los principios ordenadores, en sus equipos de composición. Lo que interesa en este caso no es tanto el mecanismo que armoniza y que ordena todo el juego de colores y de formas que se despliegan en estas monumentales obras de cansa. No es tanto esto, sino la energía que se desacta y que circula en estas obras. Son las pulsiones, los flujos de la interioridad de la pintura, son esas pulsiones que fluyen en el trazo repentino, abrupto, improvisado, espontáneo, casi incontrolado, de una pintura que tiene mucho de fortuito, de informe. De todos modos, el cuadro está concebido en una forma en que no es un objeto independiente, absoluto, autosuficiente en sí mismo, sino un sujeto que está en una relación, decíamos, de íntimas vinculaciones, de laberínticas implicaciones que hay entre la imaginación y la realidad. Entre este mundo de la fantasmagoría real, de la apocalipsis real y de la apocalipsis que viene de los mismos milenarios y que viene de la propia realidad que vive el artista y el espectador. Hay esa implicación ínfima, por eso la importancia es que le doy a este tema, cuando el profesor Ambro le ha enseñado que generalmente el tema es secundario en la pintura. El tema no puede ser secundario ni en esta pintura ni en ninguna que tenga tema. Pero entonces, frente a esta obra, se pregunta, ¿y cuál es la...? Se supone que una obra de arte significa gratificaciones para el espectador, el placer de la contemplación de la obra y no es el laberinto sombrío de la contemplación de obras que son apocalípticas. Entonces, esto sería como un contrasentible en la condición artística. ¿Cuál es la gratificación que siente uno en estas obras? ¿El placer artístico que siente uno en la contemplación de estas obras? Está por una parte en que uno, identificándose con este estallido de forma y de colores, identificándose con los personajes, las situaciones, lo que está pintado del tema, uno está realizando su propia interioridad, el mundo de deseos, de temores. Ese mundo subjetivo, íntimo, subconsciente y consciente entremezclado, ese mundo de deseos, pero como no es la realidad, sino que es una especie de sustituto de la realidad, que actúa como si fuera una especie de juego permisivo, que se permite la imaginación, juego permisivo, para liberarnos de las presiones superiores mediante ese mecanismo, esa trampa de lo que Freud llamaba el juego de las seducciones, pero es la forma de las seducciones. Entonces, ¿qué permite? Que uno se realice en esa desrealidad, en esa desrealidad de la fantasía del artista o de la forma de expresión del artista. Y por otra parte, también desbordando el límite temático a las interpretaciones, sea Freudianas o sea lo que sea, que no se le ocurra sostener frente a las obras, desbordando todo ese juego de las interpretaciones, las formas y las escrituras pictóricas, la canigrafía, el trazo, la huella así de la realización de las obras, actúan también como, como si fuera el juego de espejos, de representaciones, de como el extraño de uno, suscita en uno, pero todo el reflejo de esas funciones de uno mismo, de todo ese mundo que viene inconsciente de la realidad, de la reflexión, del pasado, de la cultura, toda esa acumulación de cosas actúa, o sea, de espejo, en este mecanismo. Es decir, estoy profundiendo aquí, generalmente, el mecanismo que es el mundo nuestro y el mundo del artista, que se produce esa identificación a través del juego de la obra. Todas esas trampas y laberintos que se entiende el artista a través de lo que prepara el juego de la contemplación. Desde, así desde el cumplimiento simbólico de los deseos, de las tensiones, se produce la liberación de las censuras posibles que le impone la sociedad, entonces permiten como un desahogo de terrores, de angustias, de represiones en que uno vive. Hasta coordinar con una descarga de las pulsiones energéticas, de un alivio de tensiones, de una acumulación que de repente se desahoga, como una especie de válvula de escape, que es el efecto poderosísimo que causa en esa obra de un mundo. Todo este proceso se cumple conjuntamente con el efecto, es decir, todo esto conforma a lo que se llama un efecto catártico en todos los niveles de su profundidad. Es decir, es el efecto catártico en sus distintas dimensiones catarsis que se produce en esta obra. Una catarsis general. Bueno, aquí, lo que quiero decir es que el tema, por ejemplo, el espacio de estas obras, el espacio está concebido como una dimensión cuantificable, no como una extensión mesurable, sino como un efecto de distancia cíclica, de agitación emotiva, de movimiento visual precipitado, de circulación de la vista a través del laberinto, del desatado de los colores, esa instantaneidad, esa solicitación vertiginosa de la vista, que constituye una relación espacial de otro orden distinto a lo que es habitual en la pintura. El tema no está tomado como un simple pretexto. Esto es que voy a decir una confusión posible. No es un simple pretexto para una especulación que sea puramente formalista o formal. Aún cuando, en este caso, lo representado no es separable del modo que está representado. El tema de las obras es determinante de sorpresividad e incluye la del artista ante la significación específica del tema escondido. Así, la posición ética y estética del pintor frente al tema no viene siendo resultado de una especulación, de una reflexión racionalista, de una especulación intelectual. No es tampoco un vicio moral, sentimental, emocional, racional. Así, del artista frente a esas situaciones que él imagina, frente a esas amenazas posibles, frente a experiencias, vivencias, recuerdos, evocaciones. No es esa reflexión de juzgarla moralmente, juzgarla racionalmente, de una especulación intelectual que condena todas las amenazas que se hacían en su normalidad. Sino que es una visión pasional de las cosas, una visión conmovida, emotiva, una visión pasional. En este sentido, pertenece a la estirpe de los artistas románticos. O, como decíamos, a otra estirpe romántico, a otra especie de romántico, también de origen alemán, que es lo del expresionismo, los artistas del expresionismo. Por eso me refiero, por eso me refería ampliamente al expresionismo alemán en su momento para hacer una manipulación con este, digamos, entre comillas, la palabra esto de menos, neo-expresionismo en el mismo campo, con las condiciones apocalípticas que vive la humanidad actual. Esta es una expresión romántica, conmovida, emocional, paroxística, exacerbada, de las condiciones de temor y angustia en que todos estamos viviendo en la actualidad.